Hola, parceros y parceras de versión beta, yo soy Yoyo, hago parte de Maquia, una productora audiovisual y colectivo de comunicación alternativa. Estamos en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad de Bogotá. Hola, mi nombre es Esteban, soy investigador, soy periodista y me encargo de las investigaciones y de la elaboración de los libretos para los programas de Maquia. Soy Álvaro, soy estudiante de producción musical, camellón Maquia y soy el encargado de la musicalización y de la captura de sonido para los contenidos audiovisuales. Hola, yo soy Paola, soy periodismo y soy realizadora en Maquia. Hola, soy Ador y soy realizadora de audiovisual en el parche Maquia. Pero el que enamora pierde. El amor viene desde el vientre de la madre de cada ser humano. La apuesta más fuerte que tenemos en este momento como Maquia es generar contenidos desde lo local, desde el barrio donde todos los días habitamos, donde parchamos, donde desarrollamos nuestras historias. Creemos que también podemos ser partícipes y generadores de contenidos. Queremos estimular eso, la producción audiovisual de series, noticias, programas de entretenimiento, cocina, lo que se nos ocurra, pero creo que desde nuestras necesidades y realidades podemos construir todo tipo de contenidos y esa es creo que la apuesta central que tenemos en este momento. Nosotros creemos que no solamente los grandes medios son los únicos en hacer contenidos de calidad. Por eso siempre estamos preparándonos para hacer el mejor uso de las herramientas tecnológicas para la mejor realización audiovisual. En este momento estamos trabajando en la realización de un programa que se llama ¿Cómo es la vuelta? Que busca hacerle preguntas a esta localidad de cómo está conformada, de qué carencias tiene, cuáles son las problemáticas de la gente, pero también proponer. Y lo chévere es que estamos en un barrio popular, en el Amparo, y desde acá estamos haciendo esas producciones. Son cosas que uno necesita en el transcurso de la vida y se vuelve indispensable. Para que esas capacidades puedan ayudar en plenitud a la pareja a crecer, ese es el amor. Tener esa persona entendible, que sepa conocer la otra. También estamos acompañando el proceso de producción de ocho notas que producen colectivos también de la localidad, donde ellos cuentan justamente cómo ven el barrio, cómo ven las problemáticas, qué se propone también desde ahí. Bueno, lo bacano de este parche es que viene gente de distintas vertientes, hay realizadores profesionales, también empíricos, hay músicos, hay periodistas y pues la idea es juntar todos estos conocimientos para hacer contenidos de calidad y sobre todo que la gente que nos ve y nos escucha entienda los mensajes que le queremos transmitir. Esperamos que les haya gustado nuestro programa.